¡Hey! ¡Buenos días! Lo de mi pelo no hay por dónde cogerlo, eso ya lo saben, así que nada, yo paso ya en mi pelo, pero nada. Como les estaba comentando, hoy, ¿qué toca hoy? Primero vamos a desayunar y luego se van a venir conmigo a que les voy a preparar un bocadillo, un bocadillo, muy bien Ana, un potajito, así que nada, vámonos a desayunar primero y luego se van a venir conmigo a preparar un potajito, así que nada, vámonos a ello. Pues la sopita barra potajito que vamos a hacer hoy se ha convertido en un poco más, por ahí claro, pelé las chayotas y pelé las papitas, uy, estoy con un bocadillo, estupendo, casi me doy. Así que nada, he hecho papitas rellenas y chayotas rellenas y ha quedado tal que así y la sopita ha sido de pollo, no he grabado porque si no me voy a quedar sin memoria aquí, así que la tarjeta es lo que tiene. Pero nada, poco a poco tengo que limpiar la tarjeta de cosas, sí, así me ha quedado la mano, no sé si se fijan, es lo que tiene pelar chayotas, se te queda la mano así, pero nada, súper suavita. Y así voy a enseñarles cómo le ha quedado, eso, cómo me ha quedado la sopita. Así que nada, cambio de plano en 3, 2, 1. Me ha quedado algo así, una sopita por aquí de pollo y con fideitos y todo. Y aquí, que está en el horno, aquí están las chayotas rellenas y las papitas rellenas. Así que nada, esto básicamente es partir a la chayota a la mitad y con... ¿Dónde tengo yo? ¿Dónde lo metí? Ah, y con esto le quitas el relleno, que no lo tiras, sino lo vas quitando y también lo metes aquí. Esto de aquí son lo que tú, lo que vas quitando. A ver si se enfoca, ahí está. Lo que vas quitando con esto, o con esto, dependiendo si te gusta más grande o menos grueso. Y nada, lo metes y 30 minutos, ya va por un poco menos, a 170, 180 más o menos, no 160. Y en la parte de arriba y en la parte de abajo con el calorcito. Así que nada, luego es como ha quedado. Pero, pero antes toca editar el vídeo de hoy para ustedes, así que nada, vámonos a editar y a esperar a que se enfríe un poquito la comida. Y a comer, así que nada, vámonos a comer, a editar, porque siempre me giro. Y a comer, así que nada, vámonos a comer. Pues así ha quedado nuestra comida de hoy. A ver, ¿qué les ha parecido? Eh, se ve suculento. Me ha sido suculento para el bodi. Me estoy dando cuenta, me estoy dando cuenta de que el vídeo que voy a subir lo van a disfrutar porque son 15 minutos. Va a estar chachi. Muy chachi. Son ahora mismo las 22 y 44. Ay, qué burro. 22. Ah, estupendo. 22 y 44. De la noche. Una que ya se va a dormir. Un día bastante entretenido. Mucho laburo, como quien no quiere la cosa. Ahí. Ah, me encanta. Nada, a ver. Ah, no, siéntrate, por Dios. Eso. Espero que le... Si es la primera vez que ves un vídeo de los míos y te ha gustado, pues suscríbete, dale a la campanita. Para que YouTube te notifique que hay nuevo vídeo en el canal. Y, eh... No hay manera de coger mi pelo por algún lado. Yo ya desisto. Literalmente, desisto. ¿Alguien me puede decir por qué mi pelo es así? Si saben por qué, déjenme en los comentarios, ¿vale? Nada, es en lo que les dé la gana en los comentarios. Yo los leo y los respondo. Y... Se viene la semana... Hmm... No voy a dar spoiler, así que yo muy calladita y espero que lo vean, ¿vale? Así que nada. Eh... Un beso y un abrazo y hasta mañana. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete!